Música Mi nombre es Lionel y tengo 28 años Y hace un tiempo que estoy acá, hace un tiempo Yo no he ido Vamos a hacer una obra de danza teatro con giros Vamos a presentar todo lo que venimos preparando Con la doctora Eva que nos ayudó Somos 5 personas que estamos tratando de hacer un espectáculo artístico Para mostrarle a la familia y a los seres queridos que nos van a venir a visitar Porque hay como diferentes maneras de ver el arte Quiero decirle a todos que gracias por el apoyo Por venir a vernos Que va a estar buenísimo Que se van a sorprender Que van a ver sorpresas Y que somos un grupo de gente Que necesitamos de ustedes para que nos apoyen Y tal vez Que van a vernos ¡Gracias por vernos! ¡Gracias por vernos! ¡Gracias por vernos!